Estamos en noviembre, una primavera lluviosa, todavía está lloviendo y ya el comercio está pensando en, aunque no lo crean, la Navidad, porque queda cerca de un mes y medio todavía, pero ya comenzó la venta de regalos y algunos han decidido anticipar y bastante sus compras navideñas. Bueno, ellos dicen que de esa manera se puede ahorrar bastante dinero. Los expertos hablan de hasta un 20% de ahorro en el total de regalos si es que uno los compra ahora en noviembre. No es solo música navideña, ya hay quienes comenzaron a comprar los regalos. Yo creo que hemos ido cambiando un poco este mito de que dejamos todo para último momento, porque se ha notado efectivamente que hay más gente que anda circulando y buscando y preguntando, digamos, por regalos. Generalmente siempre los empiezo a ver un poco antes de Navidad para ver si es más conveniente. Pidiendo algunos regalos. Conviene mucho más comprar con anticipación. ¿Es más económico? Sí. Igual es una buena opción. Sí, porque ya estamos casi a mediados de noviembre, no ahorramos tiempo. Pero en cuanto podremos encontrar los juguetes, ¿hay ofertas? Hoy estamos abriendo nuestra expo Navidad, que tiene dos operadores, 2.000 metros cuadrados solamente de juguetes, y en cuanto a oferta, con hasta 70% de descuento en algunos productos. Las pistolas de agua que estaban en 4.500, hoy en día están a 3.990. Tenemos los camiones Tolva, que costaban 16.900 en 14.900. Tenemos una liquidación de autos grandes a batería, que costaban 390 y en 260, por ejemplo. Una verdadera novedad. Este vehículo a control viene con hasta Bluetooth incluido. Y en la tienda tenemos precios desde los 1.990 y adicional vamos a aplicar desde un 10% hasta un 50% de descuento extra en la tienda en productos seleccionados. Muñecas vamos a tener desde los 6.500 pesos y legos o armables desde los 4.500 pesos en adelante. Tenemos autos a control remoto desde los 19.990. Autos que se manejan con una pulsera en vez de un control. Siempre es bueno cotizar los regalos, buscarlos en internet, revisar las ofertas que hay en las páginas, porque es la idea. Tú vas buscando un producto, tienes que ir cotizando el valor, puedes encontrar ofertas por aquí y por allá del momento. Como por ejemplo esta figura de acción que en el mercado se encuentra a 70.000 pesos y en esta juguetería está a 50.000. Descuentos como estos son los que nos permiten ahorrar a la hora de comprar de forma adelantada. Ponga atención cuánto podría llegar a economizar al comprar todos los regalos. Si van a hacer un gasto por 100.000 pesos de compras de Navidad, podrían incluso ahorrarse entre un 15% y un 20%. Es decir, esta compra podría salirle 15.000, 20.000 pesos más barato. Por ejemplo, cuando estamos hablando del mes de diciembre, hay una mayor demanda y al haber una mayor demanda, se observan los precios de manera más incrementada. Así que ya sabe, si compra pronto podrá aprovechar oportunidades tanto en stock como en su presupuesto.